Ah, me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Ah, desde tu marido te votó, ya me montaron ese ching. Ah, porque tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. No me solté porque no lo sabes mover. Quien quiere apecharme y no se va a poder. Te traje este ritmo como con los pies. Deme mi banda, no estoy en rueda de salami, que estoy pa' los grami. Ahora me lo quieren de a to' las mami. Los cuartos me tienen más blanco que Sammy. Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Rueda de salami que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te votó ya me montaron ese ching Con mucho cariño para el mundo Adiós, diablo Dispare, guardia Ese pájaro pelú con un tiro en la perrua Ese pájaro pelú con un tiro en la perrua Después que nace pelado, mírase lleno de plumas Después que nace pelado, mírase lleno de plumas Y el alma no lo traiga todo Porque está peludo, se forma un rebote Porque está peludo, y no lo traiga todo Porque está peludo, se forma un rebote Porque está peludo, ese pájaro pelú Sacarome condenado Ese pájaro pelú, sacarome condenado Mírase lleno de plumas, después que nace pelado Mírase lleno de plumas, después que nace pelado Y el alma no lo traiga todo Porque está pelu, se forma un rebú, porque está pelu, si no lo traiga todo Porque está pelu, se forma un rebú, porque está pelu Con el mismo cariño La vecina lo perla, como un gallo de pelea La vecina lo perla, como un gallo de pelea Y ahora sale más grande, yo quiero que usted lo vea Y ahora sale más grande, yo quiero que usted lo vea Mi casa no lo traiga todo, porque está pelu